Nada le pide. Él entró y se va igual como entró. Así es. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y me imagino que hasta el momento, si ella quisiera eso, pienso que Lorenzo lo pedía también. Revelan que Lorenzo Méndez intentó recuperar su matrimonio con Chiquis Rivera. Todo parece indicar que una de las relaciones más polémicas por fin llegará a su fin, luego de una ola de dimes y diretes entre los afamados cantantes. Y es que, como recordemos, en un inicio la hija de Jenny aseguraba que era Méndez quien no quería firmar. Sí, el divorcio ya casi, yo creo. Yo ya casi estoy esperando, estoy esperando que él conteste. Mientras que por su lado, Lorenzo respondía de esta manera a su expareja. Ay, ya está todo de acuerdo, ya está todo firmado. Así es. Sí, todo está, no nos estamos divorciados, ya está todo firmado. Tras toda esta controversia, ha sido precisamente el abogado del cantante quien reveló el por qué no se ha llevado a cabo dicho divorcio. Hay tres razones principales. En primer lugar, la demanda se le dio la semana a día de gracia. Entonces se intervenieron los días festivos. Otro aspecto que impidió que ya se firmara el divorcio ha sido precisamente un acuerdo que tiene el Estado de California, el cual indica... Nadie puede divorciarse y declararse soltero, menos que haya transcurrido seis meses desde el momento que le dieron la petición del divorcio. En este caso fue los últimos de noviembre. Saliendo a relucir la tercera razón, y es que Lorenzo intentó recuperar su matrimonio. Y aparte, en febrero más o menos, Alex, me dijo Lorenzo que quería reconciliar. Intentaron reconciliar como por un mes y medio, más o menos, casi dos meses. Siendo precisamente esa una de las poderosas razones, pues pusieron en pausa el trámite de divorcio. Entonces le pusimos un paro a la contestación y al proceso de divorcio. Al ser cuestionado si la cantante estaba de acuerdo en parar dicho trámite, dijo... Yo entendí de parte de Lorenzo de que ambos estaban de acuerdo en reconciliar. Comentando no saber si compartían el mismo espacio, pero que ambos sí se veían muy seguido. No sé personalmente si estaban en la misma casa, pero sé que se veían a menudo. Cada semana, cada día hablaban. Relatando cuándo fue que Lorenzo le pidió continuar con el proceso de divorcio. Yo le llamé más o menos en abril, y es cuando él me dice a mí, Mario, hay que seguir adelante con el divorcio. Durante la misma comentó que el ex vocalista de la original banda El Limón nunca estuvo de acuerdo con la separación. Él nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, es decir, nunca se lo negó, es decir, se lo va a dar si lo pidió, pero él nunca estuvo de acuerdo con eso. Él siempre quiso seguir adelante con el matrimonio, siempre quiso reconciliar con ella. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues! ¡Nos vemos! Gracias.